de la mañana con siete minutos se suspendió el servicio de buses en la colonia El Milagro. Magalí Alvarado se encuentra en el lugar y nos tiene más detalles que usted debe conocer en este momento. Adelante, Magalí, buenos días. Así es, compañeros, allá en el estudio, en efecto, nosotros ya estamos ubicados en El Milagro, pues seguimos en este sector. Hace unos momentos le comentábamos a usted acerca del paro de buses, del cual han sufrido acá miles de guatemaltecos. Le comento que de aproximadamente doscientos sesenta y tres buses de la ruta El Milagro. Solamente el diez por ciento está prestando labores acá en este sector, por lo cual a tempranas horas de la mañana se pudo ver a las personas que prácticamente estaban amaneciendo en ese lugar para esperar un transporte. Sin embargo, las camionetas que estaban en este sector o iban sobrecargadas o muchas de ellas iban cobrando de tres a cinco quetzales. Sin embargo, también pudimos observar que hay varios pick-ups, los cuales estaban haciendo también este tipo de labores, estaban transportando a las personas, incluso solamente a la salida de esta colonia, pero ellos se estaban cobrando de cinco a diez quetzales, según lo que nos indicaban a nosotros y a los usuarios. Sin embargo, a esta hora de la mañana ya se puede observar cómo las personas ya se han retirado de estos puntos. Sin embargo, la problemática continúa en este sector, ya que los pilotos han comentado que si no se accede a sus peticiones, ellos podrían paralizar nuevamente el transporte el día de mañana, por lo cual ya estaría afectando a estas personas. Sin embargo, pues usted puede observar cómo se está viviendo en este sector, ya que esta prácticamente es la hora pico, la hora en que las personas se dirigen hacia su trabajo y que también los niños van a sus centros estudiadores. Sin embargo, para ellos se ha complicado demasiado esta mañana, incluso ya nos podían comentar a nosotros algunas personas la dificultad que tuvieron para transportarse en este sector, pero como yo les comento, esto también puede continuar a lo largo del día, ya que para el momento que esas personas regresen a este sector, que vengan de su trabajo, pues ellos ya podrán sufrir nuevamente estas consecuencias, ya que los pilotos no están prestando el servicio en ese lugar. Sin embargo, está la información que nosotros le podemos trasladar y pues ya para recomendarle a usted, amigos de la gente, que tome sus medidas de precaución en este sector, ya que los buses están escasos desde esta mañana, incluso esto podría extenderse hasta el día miércoles. Compañeros, allá en el estudio con imágenes de Brandon Galeano, yo retorno al set principal.